¿Qué es la subestación Primavera? La subestación Primavera La subestación Primavera La subestación Primavera La subestación Primavera Una cosa que se deben fijar es que, digamos, de acuerdo al nivel de tensión, es la longitud de la cadena de aislador, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta cadena de aisladores son más largas que la de esta línea que es de 44.000, ¿cierto? Eso es una de las cosas que nos permite distinguir de qué... ¿Qué son los aisladores? Una cosa que se debe fijar es que hay un cable que se ve en la parte de arriba de la torre. ¿Cable de guarda? Ese cable es de guarda. Ese cable, en términos generales, no lleva el nivel de tensión que lleva la fase, ¿cierto? ¿Para qué se coloca? Es un cable que hace como un apantallamiento, digamos que... Voy a usar pues una figura gramatical aquí, que la nube está mirando hacia abajo la carga eléctrica de la nube y ella no va a ver la fase, sino que ella va a ver la tierra, como si la tierra estuviera a ese nivel. Entonces, ese cable genera una protección sobre las tres fases en forma, digamos, que la nube cargada no va a ver el conductor de fase, sino que va a ver la tierra y a ella se va a... Digamos, en caso tal de que venga un rayo, por ahí es que se va a descargar. Un sistema de protección. Entonces, eso nos evita eventos o rayos, los disminuye, digamos, porque hay rayos tan potentes que alcanzan a generar fluctuación en la propia línea. La barra principal aquí son esos tres conductores que se ven aquí en el centro. Y la barra de transferencia son estos tres conductores de aquí. ¿Ves? Entonces, vamos a mirar cómo entra la línea al barraje de la subestación, ¿cierto? El primer equipo que tenemos es un equipo de protección sobre... de sobretensiones. Le llamamos un parra rayo o PQS ahora con la moda, pues, de las abreviaciones. ¿Qué hace ese equipo? Como les decía, cada sobretensión que se presente en la línea, él es como una válvula. Si se presenta una sobretensión, él conduce a tierra. Él lo que hace es conducir a tierra, está bien puesto o sólidamente puesto a tierra. Deja que se drene esa sobretensión. Cuando llega al nivel normal, de nuevo, él vuelve y se cierra. Entonces, evacúa esa sobretensión. Inmediatamente tenemos ya dos equipos que son los que nos muestran o le llevan la muestra de lo que está pasando en la línea a los equipos de protección en la sala de control. Entonces, tenemos un transformador de tensión que le llevan... O sea, el transformador de tensión mira 230.000 arriba, ¿cierto? Donde lo toca el cable y él saca un factor, digamos, de esa tensión y se lo lleva a la protección. Esto en particular llevan 120 voltios. Si hay 230 exactamente, él le está mandando 120. Ya proporcional lo que se mueva, él empieza a mandarlo allá. El equipo de protección lo que hace es mirar... ¿Los ahumadores cuáles son, Julio? ¿Cuál de los tres? ¿El tercero? ¿El ahumador de tensión? Porque, para que identifiquen. Para las rayos, son estos tres primeritos, para que los identifiquen. Los de tensión y los de corriente. Porque acá tenemos unos transformadores de tensión de la subestación. Nosotros necesitamos saber si la línea está energizada de allá para acá. Si tuviéramos abierto el transformador de corriente por algún daño interno, y él estuviera del lado adentro, perderíamos esa visión de la línea. Ahorita este primer seccionador, ahorita vamos a ver lo que es el seccionador. Están enclavados todos. De tal modo que si cierro uno, los demás no me dejen cerrar. ¿Para qué? Para que garantizamos con eso que esta barra solo va a tener un circuito circulándole la corriente de un circuito en determinado momento. ¿En qué material son diseñadas estas barras? Eso es aluminio, cable de aluminio, simplemente de mayor capacidad. ¿Qué dimensión o calibre? El calibre depende de la tensión que estemos... ¿El calibre depende de la tensión que estemos instalando? ¿Cuál es el de los 30? ¿El de los 30 tiene el calibre? Ese cable, no es el calibre, pero de pronto por la experiencia podría decir que es mayor a 500 mcm. Es mayor a 500 mcm, que es lo máximo que yo trajo en distribución, 500 mcm. Ese calibre es bastante grueso y este es mucho más grueso. Entonces queda claro, dentro del nivel de tensión a 230 mcm. ¿Dónde llega primero? A un equipo que se llama para rayos, ¿sí o no? Luego, ¿dónde pasa? A unos tramadores de potencial. Luego, ¿dónde pasa? A unos tramadores de corriente. Los tramadores de potencial, los tramadores de corriente mandan unas señales, como decía Julio, a unos equipos que hay allá de arriba, que determinan cómo se estaba moviendo el sistema en el momento. ¿Listo? A nosotros nos engañaron que porque ya no es para rayos, no es DPS, ¿qué es eso? DPS, lo que pasa es que el DPS se manejó, fue, pero a nivel de sistema de potencia. Sobre todo para la parte electrónica, pero a nosotros los eléctricos nos metieron de frente, que teníamos que decir DPS para rayos. Continuando entonces hacia adentro de la subestación, vemos que sigue un seccionador que le llamamos de línea. En configuraciones diferentes de subestaciones, ese seccionador se vería aquí inmediatamente de estos equipos. Pero en este tipo de configuración, ese seccionador, bueno, los seccionadores son estos que tienen una varilla roja. Esa varilla, como ven, aquí hay uno abierto, ella gira del soporte central. Entonces el soporte central es el que gira y separa el contacto, ¿cierto? Entonces, haciéndole el seguimiento, vemos que el cable sube y baja de nuevo aquí en el medio de estos dos seccionadores. ¿Se escucha? Creo que suena así. ¿Se escucha en la línea? Eso es la de energía. Esa es la de energía de la línea. O sea, el único aislamiento que es 100% aislante es el vacío. Del resto, en este caso, esta subestación la llamamos convencional, que aísla aquí, aísla el aire, ¿cierto? Y el aire no es 100% aislante. Eso es una fuga de energía. O sea, que ahí puede estar... ¿Todo está pelado? Transferencia. Todo está pelado y pelado. Sí, ahí todo está... Está aluminio. Toca ese cable y... Y ahí queda. Y ahí queda. Porque en este momento, este está cerrado y este está abierto. Correcto. Entonces, como les venía diciendo, entra a la línea y entra al primer seccionador, que es el de línea. Lo llamamos. En este caso, quedó siendo este seccionador de aquí. Todos los seccionadores que se ven en esa misma línea por aquí, les llamamos de línea, ¿cierto? Vemos que tiene acoplado, tiene un equipo que no lo tiene el otro. El verde, el amarillo convence. Este que se ve verde y amarillo. Ese es un código para nosotros que indica que ese es un seccionador de tierra. Donde nosotros pintemos un equipo así es porque hay una puesta a tierra. Esa puesta a tierra está acoplada a ese seccionador de línea. ¿Qué implica eso? Que si muevo el seccionador de línea y lo cierro, la puesta a tierra tiene un enclavamiento mecánico que no la deja cerrar. Porque no puede estar energizado y al mismo tiempo aterrizado el circuito, ¿cierto? Entonces, para que ese seccionador de tierra se mueva, tiene que estar abierto el seccionador de línea. Hay un enclave mecánico que no deja que el uno, pues, que lleguen a estar los dos cerrados al mismo tiempo. Julio, usted no tiene las tres posiciones, abierto, cerrado y a tierra. Abierto, cerrado, aterrizado. Sí las tendría porque hay un momento en que abro, ¿cierto? Y en ese momento está abierto. Y hay un momento en que aterrizo y está abierto y aterrizado, pero aterrizada la línea, ¿no? Siempre este equipo aterriza la línea. El seccionador de tierra aterriza la línea. Hacia adentro ya habría que poner tierras portátiles porque hacia adentro, hacia la barra, no, no. Bueno, sería un trabajo mayor, pues, que habría que hacer y habría que poner tierra portátiles. Siguiendo hacia adentro, tenemos, tenemos inmediatamente del seccionador de línea el interruptor. Es este equipo que vemos que le llega un tubo arriba y al centro le sale un cable, ¿cierto? Internamente en esa cámara, esa cámara está presurizada con un gas que se llama SF6. Entonces, como ven, el interruptor, ¿cierto? Una cámara, dentro de él hay unos contactos. Ese contacto se mueve, digamos, cuando se le manda la orden de apertura. Eso se mueve mínimo. La distancia que se mueve es muy pequeña porque ese gas es tan aislante que no necesita, pues, un movimiento mayor. Lo mueven unos resortes, en particular a estos. Los hay hidráulicos, los hay neumáticos, o sea, que algunos los mueve el aire, otros que se mueven por aceite. Este, en particular, se mueve por unos resortes. El accionamiento es de resortes. ¿Y el desgaste, de vida útil, qué tienes? ¿Más o menos de vida útil en resortes? No, pues, eso está diseñado para alrededor de 30 años de uso, entonces, y en una línea con mucho evento, eso responde muy bien. Entonces, eso tiene instalación subterránea. Ah, bueno. Hay una cosa aquí, aquí donde estamos, y por eso lo del calzado de seguridad, ¿cierto? Aquí donde estamos hay una malla de tierra, que son unos cables de cobre. No sé si lo alcanzan a ver que salen a los equipos. Cada equipo, cada estructura aquí en la subestación, la malla de tierra sale y la aterriza, ¿cierto? Todo porque... ¿El cable negro? Sí, un cable que se ve negro, pero es de cobre. Ah, bueno. El asunto es que aquí todo tiene que estar equipotenciado. No debe haber algo que tenga un nivel de tensión superior con respecto a otro punto, ¿cierto? Todo debe estar equipotenciado. Pero adicional, bueno, hay un, digamos, que se presenta un riesgo, porque esa malla de tierra casi siempre está drenando energía. ¿Qué energía? La fase, digamos, el sistema es trifásico, ¿cierto? El transformador le está entregando a la carga corriente diferenciada, ¿cierto? Puede haber 15, 20 amperios en una o en la otra 30. Esas diferencias, el transformador le hace un, digamos, aterriza a través del neutro, digamos que el desbalance. Entonces, siempre se está yendo a tierra una corriente. Entonces, ¿por qué el calzado de seguridad? Porque en una subestación es muy fácil que se nos presente lo que llamamos tensión de paso. En algunos momentos esa tensión de paso puede estar muy bajita. En un momento en que caiga un rayo en la línea, ella generalmente trae los rayos aquí, porque aquí la tierra es muy buena. Entonces, en ese momento se puede presentar una tensión de paso alto y cualquiera que no tenga el calzado adecuado puede sentir una corriente. La particularidad de las descargas amorféricas es que siempre tiende a descargarse por la menor resistencia. Normalmente la menor resistencia somos nosotros. Normalmente somos nosotros, y más en un campo como es este.